Hola que tal amigos, si el nombre del canal es Informática Español, bien esta nueva clase, nuevo video Pues jueves 28 de octubre, día de San Judas Tadeo Y pues hoy inicia este megapuente para los estudiantes y bueno también para el personal educativo Por qué no decirlo, ya que hoy es el... fue el último día de clases y los alumnos no regresarán hasta el miércoles 3 de noviembre Inicia este hiper megapuente, verdad Mañana 29 de octubre los docentes y estaremos trabajando con la primera sesión del consejo técnico escolar Si eres maestro o personal educativo tengo un video con todos los documentos que se van a ocupar Te lo dejo aquí en las tarjetas, en la descripción y también en las pantallas finales Luego pues se atraviesa el sábado y el domingo Y tenemos también el libre, son días oficiales de asueto escolar Porque se marca suspensión de labores docentes Es el primero, lunes primero de noviembre y martes dos de noviembre Son los días por las fechas conmemorativas Por ejemplo el día dos es por el día de muertos Y el día primero es el día de todos los santos Hace muchísimos años, bueno yo no recuerdo cuándo fue la última vez Que se dieron libre estos dos días Anteriormente hace mucho tiempo yo creo que cuando estaba en la primaria o antes Si era obligado que daban estos dos días Pero en años recientes, a los últimos 10, 15 años para acá No recuerdo si alguien sabe ese dato Pues ojalá que nos lo comparta aquí en los comentarios del video Porque la verdad yo no lo recuerdo También otra cosa, ni el primero ni el día dos Son días de asueto oficiales O sea los días que tienen todo derecho a descansar Como lo fue el 16 de septiembre Y el próximo, el lunes 15 de noviembre Si será día festivo oficial Ya tengo también videos sobre eso Pero por ahí había la duda Primero y dos de noviembre Son solamente días festivos o días libres o días de asueto Para el personal educativo Y todos los estudiantes de las escuelas de educación básica Que muchos de ellos ya han regresado a clases presenciales en el último mes Y pues bueno, se habla también de que ya para noviembre Prácticamente todas las escuelas ya estarían regresando presencial Estamos esperando la indicación al menos aquí en Tamaulipas Aquí en la ciudad Para ya poder regresar Se habla que para el día 8 de noviembre Y como dijimos al principio Un homenaje a San Juditas Tadeo Ciervo, santo patrón En los casos difíciles esperados Hoy 28 de octubre No lo quise dejar pasar Una fecha muy importante El día de hoy Nos vemos en los próximos videos Saludos y que estén de lo mejor Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!